Mi padre llegó a traguer como empleado a la fábrica de muebles del señor José Joachim Brunner, abuelo de este José Joachim Brunner, que es profesor de la Diego Bortales, y hijo del otro que fue subsecretario de Relaciones Exteriores, no me acuerdo cómo se llamaba el papá. Entonces mi padre estuvo trabajando ahí un buen tiempo en la fábrica y participaba en el Partido Democrático de Chile, que en ese tiempo era un partido bastante poderoso. Porque el Partido Democrático de Chile, yo le voy a decir que el año 1920 hasta el 30 o 30 y tanto, tuvo una numerosa representación parlamentaria. En una oportunidad tuvo 5 senadores y como 14 diputados, no lo puedo recordar bien, pero Malaquías Concha desde luego fue senador, Luis Enrique Concha, que parece que era medio primo, fue también senador por el norte, bueno, fue senador Juan Paredena Muñoz, hubo otros senadores, entre ellos Luis Correa Ramírez y Zenón Torrealba, que no sé si usted sabe una pugna muy fuerte entre ellos en una lucha interna y el resultado final que los dos murieron. Porque Luis Correa, que era diputado por Santiago, alegaba que le habían hecho una trampa en la lucha interna. Y Zenón Torrealba que era senador, fue el que apareció ganando. Entonces, yo lo conozco porque he leído las informaciones de la época. Entonces Luis Correa Ramírez lo llamó a Torrealba para juntarse con él y se juntaron en el Senado. Y resulta que ya un revolver. Y Correa Ramírez le mandó un balazo a Zenón Torrealba y enseguida le mató a él. Así que murieron dos parlamentarios del partido en ese momento. Y los dos eran buenos porque tenían buena votación y eran bien activos. Zenón Torrealba fue un senador bien famoso. Bueno, y su padre entonces participaba en el Partido Democrático de Chile. Claro. Allá en la ciudad de Chaguén. En Chaguén, fíjese usted, era tan poderoso el partido que de seis regidores que se elegían en una elección el partido sacó cinco. Y uno que fue liberal de los Esmismas, de los Augusto Esmismas, Juan Esmismas, que eran de los sauces ahí. Y en una oportunidad, en dos oportunidades, digamos, los Esmismas llegaron a Chaguén con el ánimo de causarle daño al partido. El partido tenía ya una imprenta que se llamaba La Región y un diario que se llamaba La Región. Y curiosamente, en ese local que estaba en pleno centro de Chaguén, lo cuidaba y lo manejaba un hermanastro de mi madre, que se llamaba Previsto Escalona. Y una noche, asaltaron la imprenta y el local del partido, rompieron todas las prensas donde publicaban el diario y Previsto salió en defensa a defender y le mandaron un machetazo en la cabeza y lo mataron. ¿Y era frecuente que los partidos tuvieran en las distintas localidades imprentas y diarios asociados? No era muy frecuente, no era muy frecuente. Lo que pasa es que el partido, como tenía bastante gente allá, yo creo que también tenía por eso posibilidad de juntar algunas platas y hacer todas esas cosas. Y entonces, bueno, después se incendió la fábrica del señor Brunner y mi papá dijo, porque allá eran de madera nomás todas estas construcciones. A pesar de que los muebles que hacían eran estupendos, porque fue la primera empresa que exportó muebles de Chile a Estados Unidos, la de este caballero. Entonces mi padre, cuando se incendió la fábrica, dijo, no me queda otra que volverme allá a Concepción, que es mi ciudad, por mi pueblo. Y entonces fue a hablar con don José Joaquín y le dijo, don José, como la fábrica se incendió, le dijo yo, voy a tener que volver para allá, para mi pueblo, y le quiero pedir que usted, por favor, me dé un certificado de cómo ha sido mi comportamiento aquí. Y entonces don José le dijo, no le voy a dar ningún certificado, le dijo. Mi padre le dice que él se asustó mucho y le dijo, pero ¿por qué, don José, que usted tiene algún reclamo de mi actuación? No, le dijo, si usted no se va a ir de aquí. Usted le dijo, yo esta fábrica la voy a reconstruir y cuando empiece a reconstruirla lo voy a nombrar a usted jefe de bodega, porque si no, todo eso me narró a todo aquí, le dijo. ¿Cuánto ganó el último mes? Le dijo. Mire, en ese tiempo le habían sido 250, 800 pesos, porque existían los osos, pesos, o fuertes que se llamaban, que valían mucho. Mi padre le dijo lo que ganaba, usted venga a todos los fines de mes a buscar esa misma plata aquí. Así que usted quédese en su casa y venga a todos los fines de mes a cobrar su sueldo, porque usted, cuando yo empecé a entrar, usted se incorpora de inmediato. Y así fue, reconstruyó la fábrica, qué sé yo. Mi padre era futbolista, entre aquel había tres equipos de fútbol. El equipo era, uno era el de Chilean, que yo no sé por qué se llamaba de Chilean, pero ya sigo formado por, no sé, tiene mucha falla de inglés ese nombre, pero allá lo que había muchos eran franceses y, ¿cómo se llaman los vecinos de Francia ahí? Belga. ¿Ah? ¿Belga? No, belga no, otro vecino, la colonia allá era franco-suiza, franco-suiza. Entonces, el otro equipo era el Miraflores, del regimiento Miraflores. Así que estaba el de Chilean, estaba el Deportivo, el de Chilean, el Deportivo Chaguén y el otro era el Miraflores. Tres equipos. Mi padre jugaba en el equipo de Chilean, pero se encontraron con tres equipos, el campeonato del año era medio fome. Entonces, mi padre le dijo, oiga, aquí falta otro equipo, aquí hay que formar un cuarto equipo. Como él trabajaba en la fábrica, entonces, le propuso a los obreros de que por qué no hacían un club ellos. Y hubo acuerdo, y se formaron, entonces le pusieron juvenil obrero, club deportivo juvenil obrero. Y ahí, toda la gente de la fábrica, yo creo que eran como unos trescientos empleados y obreros, era grande, porque era una manzana completa. Y entonces ahí mi padre también se hizo famoso como futbolista, porque él jugaba delantero en el Chilean, pero cuando formaron los equipos nadie quiso irse de portero, de arquero del equipo. Entonces mi padre dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Si nadie quiere ser, voy a tener que aceptar. Yo me dijo, ¿cómo vamos a jugar sin portero? Y resulta que mi padre salió como muy re buen portero, y fueron por cuatro años campeones regionales ahí, porque participaban los otros pueblos de la región. Mi madre había estudiado en la escuela técnica femenina, que existía en ese tiempo en todos los pueblos, y que era muy bueno porque todas las jóvenes sacaban diferentes profesiones ahí. Mi madre estudió moda, le dieron su título modista, y ella se instaló en Chaguén, y estuvo trabajando permanentemente mientras vivimos nosotros allá, ayudando a mi padre. Trabajaba todos los días, no salía para ninguna parte de mi madre, ninguna. Yo recuerdo solamente una vez cuando un hermano de ella, que después llegó a ser coronel de Carabinero, cuando ese se casó en Victoria, fue la única vez que yo recuerdo que mi madre salió con mi papá a alojar afuera la noche. Pero ella estuvo permanentemente ahí, incluso después cuando llegamos a Santiago, también se instaló ella con su fábrica, y estuvimos en Valparaíso, y estuvimos en Linares, y en Temuco, y en todas partes mi madre siempre instaló su tallera ahí. Tenía mucha clientela, pero cobraba re poco. Y yo no había, nunca la puede convencer que subiera los precios. Me dijo que le daba vergüenza cobrar más caro. Imagínense, hoy día, ¿cuántos ganan aquí una modita que evitara un negocio de esos? Cobran un ojo en la cara para hacer un vestido. Bueno.